Música Solo rincón es el mundo, más aunque corte alguna que te igualara Cuando traes una nube, es un rayito de luz y hay que ser a su mar Y déjame más a lo que yo, y déjame que el viento a mi favor soplara Y me asegúrate cuando menos lo esperas Y solo porque tú, eres tan diferente a las demás Si es que yo te quiera, de verdad, porque solo tú mueres Y así todo eso, lo único que has, lo que haces Suspirar solamente contigo, quiero estar para quererte más ¡Vámonos! Música Si por favor con ese mundo, sin que encontré alguna que te igualara Cuando traes una nube, es un rayito de luz y de ese asomar Y de repente, no me dejame que el viento a mi favor soplara Música 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 Te quieras, de verdad, porque soy loco Pero si todo soy Lo único que hasta me haces Tus días son verte contigo Quiero estar para quererte más ¿Para qué? Para quererte más Para quererte más Aquí le quedo, gracias